Inventario 18BE92-420 es un vehículo Hyundai Elantra modelo 2015 color rojo. Este vehículo presenta daños por inundación. La parte delantera presenta varios rayones en fascia y en el cofre. Cuenta con faros de niebla. Su motor aparentemente completo. El cárter de motor está desarmado. Cuenta con su batería, computadora, caja de fusibles, portafiltro está desarmado. No cuenta con el filtro. No cuenta con aceite de motor. Pasamos a ver la parte baja, cómo está desarmada. Posible daño en los componentes internos del motor. Sus rines son de iluminio, las llantas están desgastadas. Para brisas no está dañado. Pasamos al interior, las vestiduras son de tela. El vehículo es estándar, cuenta con estéreo. La alfombra. No se alcanza a sentir húmeda. La cajuela cuenta con solvas que están sueltas, cuenta con su cárter. El aceite, lo alcanzamos a ver ya contaminado. Está mezclado con el agua, aceite de color café. Varios rayones en la parte trasera, en la fascia, en el costado y las puertas del lado derecho. Mi puerta está abollada. El aceite, lo alcanzamos a ver. Gracias.